Escucha manita, la gente de Unares La gente de Unares contra la gente de aquí del Río Caribe Escucha, escucha Escucha como la gente de Unares Echa plomo con la gente de aquí del Río Caribe Escucha manita, escucha como la gente de Unares Echa plomo con la gente de aquí del Río Caribe Escucha Escucha, escucha como la gente de un área se echa el plomo con la gente de chuchu, wey, bebé, a la vez, ven ahí, escúchame y te escucha, escúchame, allá se ve el bote, estos son los muchachos, lo que van siguiendo son los del bote azura de la gente de aquí, de frente, se van a pegar de frente, a ver, lo van a agarrar de frente, escucha, manito, escucha como se echan plomo, mira, van a pegar, van a encontrarse los dos otra vez, van a agarrarse los dos otra vez,